Estamos usando David, hermano amado Saúl, si es su enemigo, hermano del siervo, va a haber gente, mi hermano amado allá afuera, que se va a ser enemiga de usted, al ver que Dios los está bendiciendo, al ver que Dios los está usando, al ver que Dios está levantando este ministerio, se van a ser enemigos suyos, pero usted goce, se le dé la gloria al Señor, a la mano Saúl, vamos a ver si no hay lebe, con la gente que lo va a señalar, y le va a decir, hermana, pero usted ni predicar puede, siempre no es para la gloria del Señor, hermana, pero usted ni nada puede, siempre no es para la gloria del Señor, hermana, pero usted ni lectura tiene, porque la nivenga, sí, pero yo le doy la gloria a Dios con todo, alamado sea el Señor de los cielos, vaya, 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 quine, esa mamá allá Kata ya va, se oye, no se oye, en esta hora de gloria, ... cuando dice el salmo 27 cuando se juntaron contra mí los malinos santo Dios, cayó Cuando se juntaron contra mí los malignos ¿Por qué se había levantado en contra de David? Por la presencia de Dios que andaba Si usted anda presencia lo van a señalar Ay esa hermanita con esa falda bien larga Bien santulona se cree Si andar con falda corta Andar con falda corta Si andar con falda corta Porque ella es el alto, el diablo Que bendito se hace Alabado sea el Señor de la gloria A usted ella es el alto, el diablo A usted ella se la desayudó Satanás A usted ella se la alborzó Satanás A usted ella se la se ve el diablo Mi alma alaba la gloria de Cristo La mujer de Dios cuando encerrando las piernas Hermanos, la sierva de Dios camina en santidad La sierva de Dios camina como luz en esta tierra Bendito sea el Señor de los cielos En esta hora de gloria, en esta hora poderosa Alámonos para alabar A este Cristo de poder Bendito sea el Señor de los cielos La gente lo va a señalar Hermana que va a ver que lo que se cree Solo porque irles a irles entreguen al cante con faldas largas Ella se cree más perfecta Es que el evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 48 dice Ser pues perfectos como vuestro Padre que es de los cielos Es perfecto Así tenemos que ser nosotros Gloria al Señor Así tenemos que ser nosotros Mi alma alaba la gloria de Cristo En esta hora de poderos Así tiene que ser la iglesia Una iglesia Hermanos amados Una iglesia santa Una iglesia sin mancha Una iglesia sin arrugas Vamos a conocer el Señor de los cielos En esta hora de gloria Aquí en esta zona hay una moda ¿Ya la vieron ustedes? Santo La moda de los pantalones chopi 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 Dios mío ¿Ya saben cuáles son los pantalones? ¿Cuáles son? Los pantaloncitos así Desde aquí arriba hasta abajo Hasta arriba hasta el cuerpo Y abajo así vengan El ruedito y el chiquito Bien pequeñito el ruedito Y le hacen hasta así Porque se lo hacen todavía Para que le dengan Ay Dios mío Y hay gente que está en las iglesias Y se pone sus pantalones Ay Señor Yo me imagino a los hermanos Pongen sus pantalones chupi chupi Bendito sea el Señor de la gloria En esta hora de gloria Alaba mi alma Para la gloria del papá En esta hora de comer Ya no le voy a decir Cierro bendito sea el de la gloria Y no le voy a decir Que hay una chica Y el palomo la gloria En el cortejo En esta hora de poder Se oye o no se oye Mi hermano Alaba no puede alabar Este Cristo del poder En esta hora de gloria Hermano Ya no le voy a decir Hermano Fulano Fulano Mi hermana Fulano Sino que hay una gallina Bendito sea el Señor De los cielos Porque el hombre de Dios Tiene que hacer testimonio La mujer de Dios Tiene que hacer testimonio Pero por eso Los van a segalar Hermanos La vida Hermanos amados Hermana Los van a segalar La vida En este Cristo del poder ¡Gracias! ¿Qué le haría hecho Nadia a Saúl? Fulano bien 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 Amén 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 Y se hizo el enemigo de él Esos son enemigos ocultos Amén Amén Pero que decía Que decía a Saúl Hermanos amados de David Le decía A Jonathan Dile que venga No hay problema Pero tenía la lanza Mi hermano A la par De la silla Está aquí Le decía Dile que venga A comer con nosotros Pero tenía Hermanos amados La lanza Mi hermano A la par De la silla Que cuando David Mi hermano Se sentara con él En lo que David Se estuviera hermanos amados Comiendo la tortilla Que el hombre viva Hermano Amatado Oígame bien Ese es un enemigo Oculto Aquel que hermano Que le da la mano Pero lo quiere Hermanos amados Hermano Usted le cae mal Usted no tiene que andar Esas locuras del diablo En su corazón Esta es una estación Que en esta hora Poderosa Vamos para alabar Este Cristo de gloria Bendito sea el Señor De los cielos Hay malignos que se levantan En contra de nuestras vidas Hay enemigos ocultos Que se levantan Aman Si no toman Mala Tienso Debe Palabra Si puede alabar A Cristo Pero dice La palabra En el salvo 133 Viral más bueno Vivo Ayer mi hermano Arturo Y mi hermana Los bendijeron Con un gato Lito Y como le llaman A esas cositas Empanadas Aquí mi hermano Mariano En la filial De Honduras El otro mes Jalimos para Guate Con todo Con el gasto Filial Hermano Uno siente bien Bueno Uno siente bien Bueno Hermano Amado Pero dice Que Saúl Cuando miraba A mi Hermano Sentía problemas Cuando usted Sienta eso Dígale Señor Perdóneme Y limpie Mi corazón Alabado Serseño De los cielos Yo no puedo Amar Con esta Tarda Mi corazón Yo no puedo Estar en el listado De mi hermano Yo no puedo Estar en el listado De mi hermana Alabado Serseño De los cielos Siento la gloria De papá Bendito Serseño De los cielos Siento la gloria De el señor Hay enemigos Hermanos Amados Ocultos Allá Dice la palabra Que estaba Daniel Hermano Y era un hombre Mi hermano Amado Santo Gloria a Jesucristo Daniel Era un hombre Santo Dice la palabra Daniel Era un hombre Santo Mi hermano Amado Pero se levantaron Se levantaron Aquellos Estéticos Ocultos Queriendo Llegar una Falta Pediendo De encontrar Pecados En aquel hombre Era santo En aquel hombre Valía pecado Porque así Tenemos que ser Nosotros Tenemos que ser Santos Iglesia Dicen que Daniel Él era un hombre Hombre santo En el que Había falta Y lo empezaron A vigilar A vigilar A vigilar A vigilar A vigilar A ver a donde Le llevaban falta Cierto Vamos a ver Si cuando el hermano Vaya en casa Allá lo vemos Que se ve Contra Con la puerta A mujer Santo Dios Vamos a ver Si el jovencita Cuando se va Para el grasa Quiere a cierto Mi hermanita Aquí está Venga Aleluya Que le vamos a poner Tres después Lo que viene Oiga Allá va Hermano Amado Que cuando va Para la gracia Mi hermano La hermana Ya no se lleva Ya no se lleva Porque no va Para la iglesia Sino que para la gracia Santo Ella se pone Pantalón Él le mete El diablo A usted Bendito sea Ya no le vamos A decir Hermana Hermana La hermana A por Dios Bendito A la mano Sea el señor De la gloria Bendito sea El señor De los cielos En esta hora De gloria Mi alma Laba la gloria De Cristo Pero cuando usted Sabe que Dios La llamaba A ser luz En todo tiempo Usted anda vestida Como sierva En todo tiempo Tu hermana Está vestido Como siervo En todo tiempo Bendito sea El señor De los cielos Con mi alma Laba la gloria Del cordero Porque hay gente Que tiene ropa Para venir a la iglesia Y ropa Para ir a la gracia De pedir a comprar Salud El asesor de monio De gloria Amado San Santino Aleluya Dice que Y no le hallaron Falta Lo andaban vigilando Para matarlo Pero no encontraron Pecado en él Entonces dice La palabra Que promulgaron Una ley Y fueron a donde El rey Para que el hermano Sellara Y firmara Que no Hermano En espacio En espacio De 30 días Nadie podía Orar a otro Dios Que no fuese Al rey Bendito sea Cristo Hermano Amado Nadie Decía Quería cerrar En la boca El diablo Pero no fue Con los hijos De Dios Cuando usted Fiel Mi hermano Cuando usted Fiel Bendito sea El señor De los Hay a la mamá La herencia Y para caer Pero mire Algunas veces Cometemos errores Si es pura ignorancia Dios te va a ayudar Pero si es por otra cosa Le va a caer para De Jehová De la espalda Por necio Y por necia Usted viene a su casa De esta oración A donde viene A congregarse Pero por allá Encuentro Hermanos amados Otra casa De oración Hermanos Y por allá Se queda usted Usted está votando Su testimonio ¿Se oye? Aquí tiene un pastor Mi hermano Que está buscando La presencia De Dios Usted se siente Al enfermo Venga y díganos Y aquí Le vamos a poner manos Ya que demoniadas Y lo vamos a sujetar Y si es enfermo Dios lo va a sacar Vamos a la mano El señor De los cielos En esta hora Pero vamos a pedir Oración A otras partes También Estamos votando Nuestro testimonio Ay, ay, ay Yo no sé De usted De esta hora De gloria De cuando No está aquí Estamos Y usted se congrega Aquí está la casa Donde usted va A la señora Aquí está el templo Donde usted va A la señora Aquí es a donde Usted va a venir A pedir Que le pongan manos Porque Dios va a ser Maravilla Dios va a ser Milagro Dios va a ser Dios mío Santo Amas Igual Más Vaya Atenso Dele Usa Más 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 Y Él pagaba La gloria En escrito Usted comete errores Dice que hermano Que en el momento Que el llamo Le quiso cerrar La boca A Daniel Él fue A la rodilla Y en el momento Que él fue A la rodilla Los enemigos Ocultos Que tenía Se fueron Para donde El rey Y le dijeron Que este hombre Ha roto La ley Así es que La sentencia Mi hermano Amado Para Daniel Era de muerte ¿Quiénes fueron Hermanos A tu salvo Delante del rey Los enemigos Ocultos Ustedes tienen Que entender Hermanito Que cuando Nos estamos Metiendo con Dios Hay gente Que le quiere Poner hermano A otros pies Hay gente Que lo quiere Detener Pero Dios No va a llevar De su mano De gloria Dios no va a Amar Ay Sama Y tanda Y le ve Usa La salva La gloria Y ama Se oye O no se oye En esta hora De gloria Alamos Para el amor De Cristo Hermanos Amados De poder Aleluya Aleluya Ocultos Como no Pero dan la mano A ellos A Dios Y yo le bendigo Pero aquí Ustedes Tienen tanta humildad Que le dan la mano A uno Con las dos manos Pero le voy a decir De los que se han apartado De aquí La humildad Que tenían Soberbios Soberbios Yo le bendigo Yo le bendigo Y le dije A uno Y ya se nací Yo ya no soy Yo ya no soy De su congregación Ah Yo me imagino Que Si llegaran Porque no van a llegar Si llegaran Al cielo Allá van a estar Los de un grupo Allá van a estar Porque no van a llegar No van a llegar Allá van a estar Los de un grupo En una parte del cielo Los de otro grupo Porque como nadie se habla Es que así dice la palabra Se vuelven enemigos Hermano amado Y usted Usted pasa La parte de ellos Hermano Yo le bendigo Hermano Bendiga Aleluya Si usted va a ir Para mi iglesia Usted no es mi hermano Bendito sea Señor de los cielos Bendito sea Alaba mi alma La gloria de papá En esta hora de poder Mi hermano Bendito sea Señor de los cielos En esta hora de gloria Hermano Pero eso es cuando usted Cuando usted deja de caminar En el espíritu Y usted empieza a caminar En la carne Usted mi hermano Se vuelve orgulloso Usted se vuelve orgullosa Usted se vuelve soberbio Usted se vuelve soberbia Pero mientras usted Está caminando En el espíritu Usted es una oveja De los prados del Señor Alabado sea El Señor de los cielos En esta hora de gloria Hasta que los hombres Eran enemigos De la niña De los culpos Hermanos Querían matarlo Aleluya Querían matarlo Mi hermano Pero cuando Dios Camina con nosotros Cuando Dios Camina con nosotros Cuando Dios Camina con nosotros Mi alma Lama la gloria El tortero En esta hora De poderes El Dios de los cielos Para dar victoria El Dios de la gloria Nos va a la mano El Señor de los cielos En esta hora Y el patro de gloria Se oye Vamos a ser hoy Vamos a entender algo En la iglesia Tendría que haber solamente Un tipo de cristiano Aleluya Y tendría que ser El cristiano espiritual El que anda con fuego ¿Cierto? 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 Al que el más Vaya No lo saludaron No te se goza No se ganaron No te se goza Lo criticaron No te se goza Lo vincularon No te se goza Pero el problema Es que hay Tres tipos De cristianos Este es el cristiano espiritual El que anda metido En el fuego De Dios siempre Pero este cristiano Tardal Y el hermano aquel Que le viene Las palabras De un modo Se molesta Acúdase Hermano Así Porque se lo va a llevar El diablo Viene hermano Las alabanzas Hermano del modo Este hermano Son las mismas alabanzas Saben que hemos estado Cantando Casi somos Las mismas alabanzas Para que se las aprenda Ya con la ayuda De Dios Vamos a tratar La manera Les decía Hace Hace el año pasado O hace Hace dos años Que va a haber un momento Les digo Que me voy a venir A quedar más tiempo Para estar aquí Dedicando en la iglesia Pero le están pasando Entonces Hermano Vamos entonando Más alabanzas Vamos entonando Más coros hermano Oiga Se van entonando Más alabanzas Más coros Para que ustedes Las vayan aprendiendo Más se va Predicando Más Y usted va Agarrando Más de la palabra Pero está Pero está el cristiano Tardante Hermano Aquel Al que le molesta La palabra Si cantamos Teste Era pecador Mi señor Dice El hermano Tardal Bendito sea Jesucristo Se canta Mi hermano Los héroes No tienen poder Mi Jesús Tienen poder Y dice Como que si solo yo Como que si Ella no era católica También Solt Que ya no era católica Bendito sea Jesucristo Alabando sea Dios De la gloria Ya no somos Hermanos Amados Hermanos Que adoramos Imágenes del diablo Bendito sea Cristo está el cristiano hermano espiritual al que no le molesta nada está el cristiano carnal al que le molesta todo hermano bueno ya empezaron muy temprano pero yo creo que el culto es a las 5 así que iba a las 5 hoy terminaron hoy tarde y el culto termina a tales horas que yo me voy a salir a la hora que siempre termine esos son los cristianos que andan en la tarde pero este es otro tipo de cristiano el cristiano que se le llama cristiano hermano amado niño el cristiano niño tendría que ser el que acaba de venir a la iglesia y el se convirtió al evangelio por eso cada vez deja pegarle falta porque ella no conoce la palabra ah no la conoce usted el cristiano niño el hermano que acaba de convertirse todavía en el pantalonado y el se convirtió todavía viene con la chiquifalda hermano con la falda caliente ay Dios mío verdad y cuando oye la palabra mi hermano dice el pastor estuvo tirando ahora como es tiradera sabe que es es palabra para que se santifique bendito sea el señor de los cielos en esta hora de gloria ay 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 santo se oye no se oye tengamos cuidado en cual categoría estamos en la categoría de niños en la categoría de carnales o en la categoría de espirituales cuando el cristiano es carnal mi hermano y usted predica no le va a venir a dar ni la mano va a salir el hermano bien empurrado de la cara va a salir la hermanita bien enojada mi hermano amado aleluya como que si es cabra bendito como que era cocejo bien grande Dios mío yo no se sienta en esta hora de gloria nos damos los perros a la mano y tendrías que poder en esta hora poderosa mi hermano amado bendito sea el señor de los cielos sale bien bravo sale mi encanto no saluda a nadie no saluda a nadie el hermano Dios mío yo no se sienta en ti pero cuando andamos en el espíritu nos gozamos cuando andamos en el espíritu nos alegramos cuando andamos en el espíritu lanzamos como becerros hermano amado de la manada palabra nos puede alabar a Cristo en esta hora poderosa bendito sea el señor de los cielos oye cuando la palabra viene fuerte no le viene a dar la mano al hermano Dios mío bendito aleluya que va a ser mire un currón como una bien grande una granjeta como una boca bien grande cuando la palabra viene fuerte pero sabe que dice el santo que la palabra de Dios es como miel y como la piel que destila del paname que he comido el paname que rico es eso hermano así es la palabra para el canto espiritual para la mujer canta espiritual la palabra bien dulcita que rico es todo el mensaje ay santo como me gocea ay santo como me alegre dice el hermano es todo bien bueno el mensaje bendito sea el señor de los cielos bendito sea el señor de los cielos la vida es el hermano cuando se juntaron los palitos hay gente que se levanta queriendo nos destruir hay gente que se levanta queriendo nos apagar hay gente que se levanta queriendo nos dañar hay gente que se levanta queriendo nos detener pero cuando Dios la lleva de su mano de gloria se quiera levantar Dios se quiera levantar Dios nos va a dar victoria siempre alabando ese frito estas lunes también esta mano de gloria Dios siempre nos va a dar victoria bendito sea el señor de los cielos Dios mire que estoy aquí en serio allá se nace el amigo hermano de la congregación a donde se vale todo la congregación a donde Ricky Martin es pastor ay Dios mío y le dicen mire y usted porque anda con esas grandes faltas bien largas y usted esta joven ahí en esa iglesia donde usted está pobrecita y usted como la obligan a ponerse a grandes faltas pura abuela esos son enemigos suyos hermanos bendito sea el señor de la gloria en esta hora de gloria esos son enemigos suyos hermanos esos son enemigos suyos en el infierno nosotros la queremos ver en la patria celestial bendito sea el señor de los cielos en esta hora de gloria allá la queremos ver gloria el cordero y mire usted porque no se pinta bien pálida bendita pálida bendito sea el señor de los cielos hermanos si ese es el rostro que Dios le ha dado hermano amado y la palabra de Dios dice en el corazón alegre el goce el rostro cuando usted al espíritu santa su corazón su cara lo refleja cuando usted al espíritu santa su corazón su rostro lo refleja al amado sea el señor de los cielos callante el hermano gozoso callante el hermano gozoso mi alma alaban la gloria del señor en esta hora poderosa se oye cuando se oye en el nombre de gloria y por qué no se pinta porque usted está de jovencita ah por qué no se tiene una fotito allá en el facebook modelando santo santo hacia sus dedos y diga cristo vive arrepiéntanse cristo viene y fuma hacia afuera las manos sean jesucristo bendito sea señores de los cielos se oye cuando se oye en esta hora de gloria como salen como salen la otra joven que hacía abrazada vengan y vamos a abrazar acerca como salen así ay dios bendito sea señor de los cielos la gloria de dios hermanos no la vamos a cambiar no cambia la gloria de dios 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 no cambia la bendición del señor mi hermanos no las cambia bendito sea brindos por las cosas de esta tierra esta que cristianos carnales dicen que se juntaron los malignos aquellos hombres querían matar a la mierda por causa de que por su integridad por la integridad de esta tierra mi hermano querían hermanos matarlos la gente no va a ver mal porque se predica la palabra así de esta manera aquí hermanos pero guárdese la gente allá afuera no va a ver mal porque se predica la sana doctrina aquí pero usted guárdese hermanos que el hermano tiene que que se ponga un nabaquito si el nabaquito no pone loco pero dice la biblia que la palabra del pecado es la muerte gloria al señor para dándose a jesucristo en esta hora de la gloria la palabra del pecado en la muerte y dice el santo ser que los muertos no pueden alabar al señor solo cuando usted está vivo se goza solo cuando usted está vivo se goza mi hermano mi hermana amado sea el señor de los cielos usted se goza amado sea jesucristo bendito sea el señor de los cielos se levantaron hermanos aquellos queriendo matar hermanos amados a david queriendo matar hermano a daniel y cuando querían matar a jesús y andaban hermanos lo andaban así hermanos amados al acecho lo andaban hermanos amados como que eran perros de cacería detrás de él si hermanos viendo a donde fallaba los fariseos los saduceos los herodiados los escribas hoy en contra de cristo y dice el evangelio de juan también lo siente que los mismos hermanos de él andaban al acecho eran enemigos ocultos pero como le decía cuando le llevaron a la mujer encontrada en el lecho del adulterio como le dijeron maestro mire como le decía a usted pero sin vergüenzas a cristo maestro encontramos a esta mujer en el lecho del adulterio y por ser en la ley dice que a la que llevo en el lecho del adulterio la matemos a pedradas que dices que dices si pero la biblia no decía eso hermano la biblia no decía que si a una mujer la encontraban con un hombre vulnerando la trajera solamente a ella trajeran a los dos pero habían traído solamente a la mujer porque porque querían hermano que jesús le dijera si moiseja como eso entonces también yo lo apruebo mátenla al decirle eso hermanos amados al decirle eso él se ponía abiertamente en contra del reinado romano oiga y los romanos hubieran dicho ah o sea que vos les estás dando permiso a estos de matar cuando los únicos que tenemos autoridad en este lugar somos nosotros entonces viene Jesús y le dice el que esté libre del pecado que tire la primera piedra espérense porque le dijo eso al señor porque sabía que el corazón de esos perversos estaba quería matarlo a él amén pero si me dices también que le pegue la piedra yo se la va a perder pues sí porque a mí ya me limpió Jesús del pecado bendito se hacen acabados se hacen ay 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 yo quiero este hermano que le hago a perder a la que vive en la Biblia bendito ya me lo crees cuando van o sea el señor de los cielos pero dice que a ellos hijos del diablo no le pudieron hacer nada porque sus corazones estaban llenos de matar y se fueron todos y mientras Jesús escribía en el suelo cuando se levantó le dijo ¿dónde están los que te acusan? ninguno todos se fueron vaya le dijo Jesús tampoco yo te voy a pegar una pedrada andate pero ya no vayas a pecar no le dijo solo andate no hay problema fuiste a cometer a un tegui no hay problema no no le digo andate ya para mí esta chiquitiría ya no te la andes poniendo a la mano del rey de los cielos bendito mío rato y a todos le encantan que en esta hora de gloria mi alma la mano santo santo el señor se oye y porque está la feria hermana gloria torneo con la mano del rey de los cielos ven esta hora poderosa se oye con el dios no hay problema vaya no hay problema no hay problema anda van al acecho de jesús aquellos enemigos ocultos está aquí pero cuando usted se está guardando para dios hermano cuando usted se está guardando para dios hermana todos aquellos que se quieran levantar van a ser avergonzados y confundidos bendito sea el señor de los cielos todos aquellos que se quieran levantar hermanos amados en contra de usted van a ser avergonzados y confundidos todos los enemigos amados sea el señor de los cielos vamos a mirar la mano gloria de jesús allá está bajo la poderosa pero eso es cuando estamos en peligro y si usted le falla Dios que va a pasar solo estoy en los palitos nada más ahorita verdad que hoy estoy ahorita va a haber gente que le va a levantado a usted bendito cristo si es hermano yo para que el brujo de verdad santo dios traumada los brujos ay dios mío ya voy a preguntarle al brujo a ver que lo que me está haciendo es bendito de ti de dios dios y pronto nos vamos santificase mi hermano Estábamos cantando Mire Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Y la niña esa Mire, la hermana Victoria Vean niñitas chiquititas Cantando la alabanza Vea hermano a sus hijos Vea la bendición tan grande Orilla que están pequeños Que ya se van metiendo Con todo en el camino de Dios Así pequeñita Desde pequeñita Si usted le va acostumbrado a ponerle hermanos amados Pedacitos de chove Cuando la niña vaya creciendo Va a crecer con malicia Pero usted le va enseñando a la niña Desde pequeñita Vaya póngase su velito Cuando esté en la iglesia se va a poner su velito También Porque usted es la hermana de Dios Bendito En esta hora poderosa Estando en esta hora de gloria Mi hermano amado Porque le dice la palabra Que la mujer que no nos profetiza Que se cubre la cabeza Vamos ya, señor Los míos Santos Dale, buenas tardes Y cuento Aleluya Ayer día Quien que fuimos Que hemos hecho con los seis cultos Y va a pasar al hermano ¿Cómo llama la otra niña? ¿Y dónde es el hermano? Hermana Mayreni Va a pasar a la hermana Mayreni Yo le traía el pensamiento Que le iban a pasar a cantar los cultos Y le cuento A la hermana Mayreni Aleluya Yo no sé lo que he contenido Pero yo vine a la manera Dios Yo no sé lo que he contenido Pero yo vine a la manera Dios Yo vine a la manera Dios Yo vine a la manera Dios Estar bien, estar bien En esta hora de gloria Sí, hermano Yo le dije Va a pasar a la niña, hermano ¿Por qué la iba a pasar, pues? Pero la veo que no tiene su velito Primero y lo segundo Que vestidito que andaba Sí, pero está chiquita, hermano Sí, pero hermano Es que Dice la Biblia Instruye al niño Detenido En su camino Y cuando vaya creciendo Cuando vaya creciendo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? Va a ser un gran siervo de Dios Viera, ya tenemos a un niño Hermano, así como la hermana Maireni Se llama José Tenemos a un niñito El hermano Josecito Viera cómo se goza Ese niño, hermano Wow, ese niño Se mete en la presencia de Dios Con todo Ese niño, hermano amado Hermano, en el tiempo En los coros Allá va a levantar Ese niño Bendito sea Dios de la gloria Hermano, allá anda con todo Metido en la presencia de Dios Cuando tiene que el hermano Se está durmiendo Yo le voy a decir Ay, mi hermano Sacudas, hermano No se vuelva Anabalos de la gloria En esta hora de comer Bendito sea el Señor De los cielos Y así está el pequeñito Como la hermana Maireni Hermanos Oícame bien Pero anda presenta Es que este pueblo de Dios Se tiene que llenar De esa misma gloria Este pueblo se tiene que llenar De esa misma presencia Jesús tenía enemigos Ocultos Que querían destruirlos Pero cuando usted lo lleve El Dios de la gloria De su mano Va a ver victoria Mi hermano Va a ver victoria Mi hermana Va a ver bendición A la fe O sea Del Señor De los cielos En esta hora de gloria Va a ver bendición Estoy entro No, pues como aquí Mire, le voy a decir algo Hermano Porque no, no, no Desde que solo esta semana Voy a estar aquí No sé Que vamos a estar más tiempo Ven, aleluya Vamos a estar viniendo Más tiempo La otra semana Tengo una salida Para allá Para San Lorenzo Valle Tengo varios días de evento Luego de allá Ingresamos para acá Y ahí tengo Allá están En Guatemala Estamos con el propósito De que se van a abrir Ya hay una filial más Se van a abrir Dos filiales más Oiga Se van a abrir Dos filiales más Hermano Bendición Y allá hermano Los niños Desde pequeños Allá en Guatemala Tenemos una hermanita Igualita La hermana Mayreni Se llama Samaí Amén Así es La Sama Miren que bonita La hermana Samaí Así está igual La hermana Mayreni Amén Oiga lo que le voy a decir A esa niña Dios le habla En voz horrible Amén Así es Amén Así como se dio La voz de la hermana Marturo Le habla la luz A esa niña Aleluya Oiga que bonito Le habla ¿Cómo se llama Su niña Madre Que es la hermana Doña Hermana Hermana Yasmari Imagínense La hermana Yasmari Dios hablándole Así Así como me está Oyendo A mí Así le habla A esa niña Y el Señor A esa niña Le da visiones Así como la hermana Yasmari Así como la hermana Mayreni Dios le habla A la niña En voz audible Dios le da Hermanos visiones Y cada vez que pasan Hermanos En las tardes Allá en la filial Pantos de Dios Guatemala Mi hermano ¿Sabe qué es lo que hace? Dan un versículo Da a la niña Y la niña Da unos versículos Hermanos Y yo digo ¿Y cómo es que hace? Yo creo que ni Ni siquiera De poder ¿Cómo es que la niña Pasada En esos versículos? Da hermano Hasta dos versículos De memoria Dos versículos De memoria Todos los días ¿Llaremos a esa niña Mi hermano? Amén Aleluya Todos los días Dos versículos De memoria Diferentes La niñita La hermana Samaín Y el mario Digo Wow Desde chiquitita Con la bolsa Con la niña Es que así va a ser Con estos niños También hermanos Pero quiénes Los vamos a meter Vamos a hacer Nosotros Nosotros Vamos a meterlos Aleluya Esta colestación Esta hora Es poderosa Que Dios le hable Los Dios Imagínense Que venga la niña La hermana Maylene Y la hermana Gatari Y le diga Papá Dios mío Y le dijo esto Amén Ah que bonito Que bendición Más grande Es que el hermano Amado Dios 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 Lo que Dios quiere es levantarlo Lo que Dios quiere es bendecir Este pueblo Amado El Señor De los cielos En esta hora De gloria De bendecirnos Hermanos Bendecirnos De bendecirnos Se oye No se oye En esta hora De gloria Dice el Salmo 27 Versículo Número 2 Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis Angustiadores Angustiadores Dice la palabra Hermano En el Salmo Oiga En el Salmo Número 40 Bendito sea Dios De la gloria Que vive Iglesia Y a su nombre Salmo Número 40 Bendito sea Dios De la gloria Que vive Iglesia Y si hablaba Dice el versículo Hermanos Amados Número 2 Salmo 40 Verso 2 Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación De lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Como se sentía El 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 Como se sentía En aquella prueba Como se sentía En aquella prueba Como nos vamos a sentir Nosotros Como nos vamos a sentir Nosotros Por momentos Hermanos La prueba Cuando hermanos Se levantan Los enemigos Se levantan Los señaladores Se levantan Los angustiadores Se levantan Hermanos Aquellos hermanos Que nos disuperan Se levantan Aquellos que nos señalan Se levantan Aquellos Le voy a decir algo Hermanitos Aunque no le hagamos Nada mal A nadie Va haber gente Que nos va a borrecer Aunque usted No le haga nada mal A nadie Va haber gente Que nos va a borrecer A nosotros Va haber gente Que nos va a borrecer Con el hecho De ser cristian O sea Si usted Va haber gente Que nos va a borrecer Va haber gente Mi hermano amado Que no va a señalar Va haber gente Que nos va a intuperar pero le voy a decir algo, la Biblia le declara el mundo aborreció a Jesús a nosotros también tienen que aborrecernos y cuando nos estén aborreciendo que alabia Jesús, cuando nos estén aborreciendo, que alabia Cristo cuando nos estén despeciando, que alabia Señor, cuando nos estén desechando que alabia Jesús, cuando nos estén viendo malos, que alabia Cristo alabados al Señor de los Cieros en esta hora de gloria se oye, o no se oye gloria pero como nos ponemos cuando nos critican no nos entristecemos si usted se tristece y la tristeza le trae de esa vida la tristeza le trae debilidad a nuestra vida porque me están criticando dejen que lo critiquen dejen que nos señalen hermano este hermano este hermano es fatalista no, ya nos oye alabados al Señor de los Cieros en esta hora de gloria hoy soy siervo de Dios y pedido la palabra de vida bendito sea el Señor de los Cieros en esta hora de gloria alaba al Señor si puede alabarlo hermano amado por eso dices enemiga hermano 23.18 que tenemos que estar en el secreto de Dios para la vida si usted lo hace en las madrugadas ore hermano y no se olvide de estar orando por nosotros no se olvide porque tenemos unas pruebas nosotros bien tremendas tenemos unas batallas nosotros bien tremendas hermano tenemos una batalla bien tremendas hermano los que predicamos la palabra a los que predicamos la palabra se nos va a levantar persecución se nos va a levantar persecución hermano a los que predicamos la palabra se nos va a levantar señalamientos hermano a los que predicamos la palabra se nos van a levantar vituperios pero cuando todo eso está viniendo dice la Biblia todo lo que respira alabia Jehová todo lo que respira si usted está respirando alabia Jehová alabia Jehová Señor, aleluya, bendito sea Jesucristo, alábelo con su vida, alábelo con su santidad, alábelo con su fidelidad, alábelo con su obediencia, alábelo con su testimonio, bendito sea el Señor de los cielos, alábelo con el tiempo. ¿Estamos aquí? Dice la Libre que en Salmo 27 estamos, ¿verdad? Dice la palabra que se levantaron, ¿quiénes? Los malignos, los angustiadores, los enemigos. ¿Quién es enemigo usted? Sí. Aunque usted nos mire. Hay gente que es enemiga suya, pero usted no es enemigo de ellos. Ni los conocemos. Ellos son enemigos de nosotros. Nosotros no somos enemigos de ellos. Cierto. ¿Entiende eso? Usted no es, usted no, usted no siente nada. Y hay gente que ni los conocemos. Si yo les comentaba la vez pasada, hermano, a mí se me había levantado gente, hermano, en las redes sociales, hasta insultándome y maldiciéndome. Yo les decía, ¿y estos quiénes son? Yo los conozco. Yo los conozco. Había gente que se me había levantado en las redes sociales, hermano, burlándose de mi condición de la silla de rega. Dios ni los conocía. Se burlaban de mi condición de silla de rega. Oígame. ¿Cómo que sí? En el caso, hermano, alguien se burlaba de la condición de mi hermana Florecita. ¿Por qué, hermano? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Tranquilo. Yo digo, bendito sea Cristo, sea mí. Estar en la silla de ruedas no me da ningún problema. Estar en la silla de ruedas no me va a detener de predicar la palabra. Estar en la silla de ruedas no me va a detener de codificar al Señor. Bendito sea Dios de la gloria. En esta hora poderosa. Estar yo les cambié en esta hora de gloria. Estar en la silla de ruedas, mi hermano. Estar en la silla de ruedas. Eso no me impide cantarle al Señor. Eso no me impide honrarme al Señor. Eso no me impide glorificar. ¡Aleluya! 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 Mire, para allá en el paera, ahora, toda la gente de ahí, la mayoría, son católicos. Aunque fuera de una iglesia católica, fue más predicar. ¡Aleluya! Cuando llegamos, todos nos miraban bien extraño. ¡Qué bien! Después, no, pero perdieron otra vez. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Nos regalaran como 350 lempiras. Y ahora, ¿saben cuánto nos regalaron ahí en el paera? Y nos andamos para, ¿está buscando las pijas? ¡No! ¿Saben cuánto nos regalaron? ¡350 nos regalaron! ¡Sabe como nada! ¡Aleluya! ¡¿saben cuánto nos regalaron? ¡Saben cuánto nos regalaron! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cómo que no vean! ¡Bendición! ¡Dos gramos, hermano! ¡Aleluya! ¡Ven louya! Bendición, pues. Nos estamos endemoniados ahí, hermano. Undemoniados, literal. literalmente estaba un demonio que corría de un lado para otro y saltaba perdido completamente hermano y los ojos tranquilos predicando la palabra bendecido, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora es que para eso nos ha levantado el Señor hermano, para eso nos ha levantado el Señor, para que prediquemos estas palabras, para que lo demos al Señor, para que glorifiquemos al Señor, alabado sea Jesucristo están bien, están bien, esta hora de gloria sacó un abrazo se levantaron ¿quiénes? y mis enemigos oiga que tremendo hermano los malignos los angustiadores y le voy a decir algo que cuando hablas de malignos, mi hermano amado voy a entrar en otro punto de esta bendición cuando habla de malignos dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo en los especios capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne sino que es contra principados demonios oígame bien demonios hermano amado demonios que cuando usted se levanta a la madrugada a orar le mete el sueño cuando usted viene para la iglesia me voy a ir tan corto le quitan la gana lo llevó a lamber el diablo alabado sea el Señor de los cielos en esta obra de poder allá lo llevó a manosear el animal le llevó a tirar una gran escupida alabado sea el hombre mejor no voy a ir tenía ganas de ir pero mejor no que son demonios si hermano son demonios que le quieren le quitan esa bendición le mete el sueño y va a orar cuando oras va a orar imagínense que está en la iglesia aquí todos los días todavía no hay televisión hermano y cuando ya está aquí en televisión usted va a quedar viendo la novela por eso no va a ver en la iglesia alabado sea el Señor de los cielos en esta obra de poder se va a quedar viendo hermanos amados la película se va a quedar viendo mejor las noticias y no va a venir no mi hermano el salvista dice una cosa demanda los hijos y esa voy a buscar estar en la casa de Dios como los niños a donde hay bendición a donde hay bendición a donde hay libertad a donde hay sanidad a donde hay nuevas fuerzas para la vida alabado sea el Señor de los cielos esta es la nuestra esta obra de gloria y en el culto algunas veces y desde por allá desde la esquina el diablo con un hondida le tira un hondidazo de sueño así le llaman onda le llaman le tira un hondazo hermano pum le pega un hondazo a la cabeza del hermano ay Dios mío 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 de los cielos de Cristo está vivo mi hermano Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo y Él está cansado también nosotros estaba haciendo un sol en la paella wow hermano me quema que loco nos sentía cierto y más que buscando nosotros a ver a dónde de algún palito por ahí hermano está el comandado en el mero centro en la paella y azúcar por ningún lado cierto cansado hermano quemándonos en ese sol gritando que Cristo viste hay malignos que se levantan y a Él está le voy a quitar el deseo que se congrega pero usted llena el Espíritu Santo y fuego usted llena el Espíritu Santo y fuego usted llena el Espíritu Santo y fuego usted llena la gloria usted llena el poder usted llena el presenso usted llena la sedución usted llena se mate la palabra aleluya alabado alabado se ha resucrido tenemos batallas contra principados oiga demonios de alto rango que dicen que la tierra en veintiún días estaba de ayuno veintiún días sin comer ni beber pidiendo una respuesta a Dios y un principado dice la palabra estaba deteniendo la respuesta oiga que es terrible el poder de esos animales Jehová lo reprena Jehová lo reprena en esta hora Daniel en veintiún días de ayuno cierto y un principado le estaba deteniendo la respuesta amén oiga son malignos el mal usted está esperando una respuesta a mí hace 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 veintidós años que yo me convertí al evangelio Dios me dijo que me iba a levantar de esta silla llevo veintidós años esperando que me levante ¿sabe por qué no me ha levantado? todavía no es el tiempo pero otra podría ser mi hermano yo digo y así es si me derrué le ando haciendo una gran guerra al diablo y se atuviera para nada hermano aleluya aleluya se imagina bendito y se atuviera caminando hermano amado que crez hermano yo me envaseara por todo esto caminando gritando Cristo viene aleluya Cristo salvo vengan a los pies de Cristo gloria al Señor caminando mi hermano amado por todo esto como lo hemos hecho en esta silla de rueda pero ya cuando caminando no me cansaría tanto como ahora estos días me han estado me han estado sangrando oiga me han estado sangrando y si se atuviera caminando como creen que no van a ver gritando hay principales que se levantan algunas veces deteniendo la respuesta la hermana está queriendo unidad de la escuela mi hermano bendito se hace soprender si usted hace la escuela mi hermano se lo van a estar enviando bueno y la hermana no ya ya se convierte en cabra aleluya hay peligro 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 en la zona de aquí no hay hay peligro hay peligro hay peligro no, cabra no es cabra no, pero le llaman a una cosa que le llaman peligro es una mezcla de cabra con otro animal no sé no me recuerdo con qué si, está mala señora hermano si, pero pero no es cabra cabra sino que le llaman peligro peligro es una mezcla hay unos mezclas así está cayendo esta señora oiga que es tremendo mi hermano bendito se ha agamado San Jesucristo en esta hora de gloria no voy a hacer peligro de ustedes bendito la bendita de los cielos y ha emanado la gloria de Jesús en esta hora poderosa oiga se levantan principados se levantan protestantes se levantan gobernadores se levantan huestes espirituales demandadas pediéndolo destruir pero cuando el cristiano está en el rodillo Dios le da victoria cuando el cristiano se está congregando Dios le da alabado o sea ama y avance y mata ama y atén se le ve alaba el cristiano en esta hora de gloria que él está vivo no me voy a decir hermana que predicaba usted que predica tiene que esforzarse más no va a estar predicando hasta aquí hermano y después por allá va a estar Dios mío santo desde que eso desde que yo vine hermano aquí a Honduras yo sigo siendo de las pastas de Dios y me cambiamos ya hace varios años ¿verdad? y todavía se me ha olvidado me ha olvidado hermano esa campaña además de esa tormenta ahí que nos encontramos aquí hermano Giovanni ¿cómo le llama? dátelele comer a los animales ajá en la quebrada le encontramos al hermano y le digo yo le invito hoy vamos a tener una campaña y el hermano llegó y le digo yo el Señor me pone en mi corazón decirle a usted le digo el Espíritu Santo me dice que le diga a usted que si nos abre el espacio de su casa para hacer culto y me dice ¿cómo que no hermano? si ahí mi papá hace culto alabado sea el Cristo es que Dios no se equivoque hermano Dios no se equivoque aquí de bendito sea Jesucristo hermano ¿hace cuánto fue eso hermanita? hace varios años alabado sea el Señor de los cielos no yo me acuerdo como andaban ustedes y se acaban de mandarlo no bendito sea el Señor de los cielos en esta ola de gloria bendito sea Jesucristo y empezaron a llevar las hermanas y empezó a llegar el hermano y empezó a llegar el hermano y con todos mis hermanos y a los días le llegó la bendición al hermano Arturo y se agregó también yo les cuento hermano Arturo aquí está este siervo porque este le pasó algo similar a lo suyo le vamos a recordar que usted estaba allá en la montaña ¿se acuerda? se había ido a subir en el proceso que estaba pasando y se acuerda que miraba aquel río pero de gente muerta que lo llamaba el siervo pasó algo y dice le decía que el río que iba el hermano no miraba agua sino que era tuerto lo que miraba y le decía que él se tirara en ese río que hermano lleno de piedras si el hermano si la misericordia de Dios no lo alcanza el hermano no lo haría aquí mi hermano pero lo alcanzó a llamar si no está mal no lo alcanza Dios alcanza tanto a llamar siento la gloria del papá aleluya siento la gloria del señor lo alcanzó la misericordia se hubiera matado el hermano si no hubiera tener las piedras no hubiera estrellado las piedras el agua en las piedras oiga no he cambiado yo no he cambiado aleluya 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 a mi hermana por ciento así de chiquitilla como la hermana Irene como la hermana Yasmari que venía de la escuela y allá a nosotros acostados en el suelo y ella se quedaba con nosotros como el día cierto y que el día de mañana mi hermano no ya no de los pactos de Dios ya no olvidé lo que Dios hizo en mi vida diablo bendito sea el señor de los cielos en esta hora de gloria alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo en esta hora poderosa mi hermano este Cristo está vivo hay demonios que quieren matarnos pero cuando estamos con ventura el Dios no puede hacer nada el diablo no puede llevarlo que van los reprenan en esta hora poderosa me acuerdo de todas las bendiciones cuando fuimos allá por primera vez a hablar con la hermana Florita venimos varios varones de El Salvador y entraba la hermana la hermana Florita iba a agarrar los cortes con fuego porque es el costumbre que tienen aquí ocho que tienen panes no todavía no entraba con el locote mi hermano con fuego ella salía cuando yo se estaba panando el fuego ella encontraba eso y unos cristianicos aguados que habían venido a El Salvador y les decían yo no he dormido nada y por qué es que la hermana cada rato iba a traer fuego que no se ha apagado pero nosotros creíamos que quemábamos miremos muertos hijos del diablo bendito sea Jesús alabado sea el Señor de la gloria en esta hora de gloria no hay más trifuegos para que no se ha apagado y la bendición hermano afuera que venimos ahora fíjense ellos estaban en otro mundo hermano no fíjense que hemos aquí hemos andado por todo esto y el pozo me anda metiendo el fuego hasta allá en el lecho hasta allá en San Antonio hasta allá en San Manuel fuimos allá donde el hermano Venancio y me dice dame una campaña le dijo hay alguien en el cerro ay papita me dijo de aquí cuando llueve llueve no pues llueve a hacerle dije yo dame una campaña no me dijo si cuando llueve como tres horas no deja de llover no se oye a hacerle dije yo si papita me dijo pero nosotros no nos podemos ir a mojar a la que cuando esté lloviendo usted nos venga bendito sea Jesucristo alabado sea el Señor de los cielos en esta que esa huinta bendición hermano para las piernas gloria al Señor esa huinta bendición gloria al Señor mi alma la gloria del Cordero en esta hora de poder amén el cristiano va a tener enemigos ocultos aquí mi hermano la bendición es que usted esté caminando siempre es que usted esté caminando siempre en el espíritu que sea esa es la bendición hasta aquí mi hermano bendito sea el Señor de la gloria en esta hora de gloria hasta aquí alabado sea el Señor de la gloria en esta hora poderosa que viva iglesia bendito sea el Señor donde en los cielos la bendición es que usted esté caminando en el espíritu 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 alabado sea el Señor de los cielos y a su nombre iglesia póngase sobre sus pies vamos a ver al Señor un momento poder en la sangre de Jesús gloria a Cristo yo sé que estás aquí dígaselo su todo tu calma y muévete y muévete entre el pueblo cayendo sanidad yo sé que estás aquí dígaselo que lo ministres siento tu caminar allá ya voy aquí y muévete entre el pueblo y muévete y muévete te alcanzaré con mi fe le tocaré mi milagro mi milagro recibiré recibalo y ese derramado yo lo sé mi milagro y mi milagro y mi milagro no recibiré y mi milagro y mi milagro mi milagro y mi milagro seré Recibiré Un saludo de amor Y dice Me transformaré Y haceré Un saludo de amor Y adverso Con mis pensas En los santos de amor Me alcanzaré Me alcanzaré Con mis pensas En tu mente Te tocaré Mi malo Recibiré Y Recibiré Formaré Y una volta De tu sangre Y una volta De tu sangre Salve Y una volta De tu sangre Para limpiar Mi corazón Y una volta De tu sangre Ahora Ahora yo te pido Que me lleves junto a ti Yo te pido Que me lleves Es el corazón de Espíritu Santo y fuego, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Usa y pensé una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Usa y casa, tata y amanza en dolén. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón.